Nos metemos en otros asuntos. Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de una reforma judicial. La pregunta es quién la hace y cómo se hace. En estos últimos 20 o 30 años hemos tenido varios intentos de reforma judicial. Algunos desde afuera del propio Poder Judicial, otros desde dentro del Poder Judicial y lo único que hemos tenido es fracaso. No hemos alcanzado la excelencia ni mucho menos la probidad en la administración de justicia. Carlos Pianto es experto en gestión pública y es uno de los candidatos al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Y con él queremos conversar sobre lo que él piensa puede ser una reforma interesante del sistema de justicia, entre otros temas que vamos a hablar de su candidatura, por supuesto. ¿Cómo está don Carlos? Bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes. Un gusto también. Y don Carlos Cornejo, buenos días también. Buenos días. Sí, señalar que efectivamente ya desde hoy no podemos hacer manifiestamente una campaña, pero eso no quiere decir que no podamos expresar nuestras ideas sobre el tema de la reforma de justicia. Por supuesto. Y eso quería preguntarle como punto de partida. ¿Es posible reformar el Poder Judicial desde adentro? No, no lo creo que sea así. Mire, lo señalé en otro medio de comunicación y parece que hubiera generado algún nivel de incomodidad, pero desde el caso de los Cuellos Blancos, donde se aprecia claramente que un juez supremo señala... ¿Un supremo? Sí. No es un cualquier juez, ¿no es cierto? No, no es cualquier magistrado. Un supremo señala, ha pedido, si es que una sentencia a un caso de violación... De acuerdo, de acuerdo. ...señala si lo consideran de que debe ser axuelto... Está desflorada, no está desflorada, no es una conversación tremenda la que tiene Inostrosa. Sí, bastante deplorable y bastante... que representa lo que ocurre ahorita y que ha afectado tremendamente la imagen del Poder Judicial. Mire, eso hace algunos años, seguro, en el sistema, en el Poder Judicial, donde están los jueces, los magistrados. Y este es un magistrado, no cualquier magistrado. Entonces, era el líder de toda una organización. Después, ahora recientemente, recientemente se develan estas declaraciones de este colaborador eficaz, Jaime Villanueva, que señala que hay todo un sistema para canjes de archivamientos de denuncias. Y estas denuncias seguramente son fabricadas para ser condicionadas como armas de negociación. En muchos casos, claro. En muchos casos. Entonces, si yo, para poder tener un manejo político, ofrezco canjear denuncias, o sea, ofrezco impunidad, ofrezco impunidad a cambio de votos en el Congreso. Claro, claro. Como un... Mercado persa. Como un mercado, ¿no es cierto? En el cual, mire, yo quiero impunidad y justo coincidimos en estos manejos políticos, justamente de bancadas que tienen... Que están ligados en denuncias por mochazueldos, por una serie de delitos, obviamente que están en proceso de investigación. Seguro. Habría que decirlo, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, estas entidades, el Ministerio Público, y que hay que decir que seguramente hay fiscales honestos... Como siempre, por supuesto. Como siempre, ¿no es cierto? Hay magistrados decentes, pero estas entidades no tendrían la legitimidad para hacer una reforma judicial desde dentro, creo yo. Y además, entendamos que el sistema de justicia está dirigido a ofrecerle un fallo, una decisión, a una controversia a los justiciables, o sea, a la sociedad que acude porque ha sido familiar de un delito, afectado de un delito, o porque yo voy a un litigio y espero que un juez justo define una situación de índole patrimonial, en este caso, o de derechos que he perdido. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo entidades que han perdido legitimidad? O si de esta va a participar el Congreso de la República. De acuerdo, lo entiendo. O sea, no podría ser el quien no tiene legitimidad. Pero usted me ha respondido entonces dos cosas interesantes. Desde adentro no cree que haya reforma y desde afuera le preocupa la legitimidad de quien quiera emprenderla. Así es. De acuerdo. Ahora, ¿qué obstáculo se encuentra una reforma judicial? Es decir, ¿tiene que ver con una perturbación en la doctrina jurídica del derecho? ¿Tiene que ver con la ausencia de dinero que permita reformas a fondo? ¿Tiene que ver con la incapacidad funcional, con recursos humanos? ¿Con qué tiene que ver? Mire, para mí lo central, y vamos a regresar al caso de los cuellos blancos, ¿no? Es que tiene que haber predictibilidad en las decisiones. Sin duda. O sea, si... Hoy no las hay. No la hay, no la hay. Porque si un juez cree que en su criterio puede cambiar a un culpable, a un inocente, volverlo inocente, o en todo caso, graduar su responsabilidad, es porque está claro que su sentencia puede ir en cualquier sentido. Clarísimo. Clarísimo que él puede decir, oye, si quieres 20, si quieres 0. Así es, así es. Porque eso lo expresó él en ese momento. Y si lo dice él, es porque todos los demás, probablemente muchos de ellos estén en esa línea. Puedo hacer con la sentencia lo que quiera. En cambio, nosotros en el debate de la opinión pública, más o menos estamos viendo que hay casos que tienen ciertos parámetros y niveles probatorios que te van a decir, no, este caso sería un escándalo. Un escándalo que la sentencia no salga en tal sentido porque la opinión pública está viendo que tiene que haber una predictibilidad en las sentencias, en los pronunciamientos judiciales. Y eso es lo más grave, que el juez puede hacer lo que quiera. El que decide, el decisor, puede hacer lo que quiera con la sentencia. Y eso se ha manifestado claramente. Y eso, por eso la opinión pública tiene que estar detrás de todo esto. Como cuando ustedes hacen el seguimiento y se está viendo que las irregulares son similares, las pruebas se aparejan, obviamente, dentro de un debido proceso, ¿no es cierto? Claro, pero el propio Poder Judicial tiene formas para enfrentar eso y es la figura del prevaricato, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos de prevaricato se ganan ante una sala, doctor Piante? Mire, no tengo una data exacta, pero para mí es clarísimo, clarísimo, y reitero, reitero, que tiene que haber un razonamiento lógico, fáctico y jurídico para tener un pronunciamiento judicial. Y las garantías, las garantías de los justiciales a defenderse. Otro tema que usted me ha abordado también es la falta de recursos humanos. No los mejores abogados, no necesariamente los mejores abogados ingresan a la carrera judicial. Sí, pues es verdad. No los mejores abogados. ¿Es un problema de sueldos? ¿Son malos los sueldos del Poder Judicial? No lo creo. Ya hace unos 20 años dio un salto. En jueces no me parece. No, no en todos los jueces. ¿No? Pero, o sea, a nivel de jueces están mejor pagados. Me parece, así es. Pero los operadores judiciales, los que manejan los expedientes, los que hacen las diligencias previas para que el juez tenga todos los elementos. ¿Qué pasa allí? Ahí es bajísimo, ahí es bajo, sigue siendo bajo. No ganan, bueno, ganan entre 2.000, 3.000, y eso es muy poco para una persona que ha estudiado, imagina usted, 6 años, algunos, muchos de ellos. Y que tiene enormes responsabilidades. Enormes responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un operador judicial, a un operador del Ministerio Público, cuando ganan muy poco? De alguna u otra manera los estás llevando, porque si uno tiene hijos que están estudiando Derecho, si quieren ser como el padre, los están llevando a una situación de ponerse en vulnerabilidad para poder esperar adicionales fuera de los sueldos, de las remuneraciones que ellos reciben. De acuerdo. Doctor Pianto, ¿es para los abogados que litigan en el Perú el Poder Judicial una institución estructuralmente corrupta o son casos aislados? Yo no me animaría a decir que es estructuralmente corrupta, porque he visto casos de jueces que de verdad animan a admirarlos y a estar orgullosos de nuestra carrera. Pero lo que pasa es que el Poder Judicial tendría que ser absolutamente independiente. Y a veces ni siquiera es que el Ejecutivo o el Legislativo atrapan al sistema judicial. Es la vocación del Poder Judicial de estar cerca a los que detentan el poder. Le llama el poder. Les llama el poder. Confunden, confunden el hecho de ser jueces de perfil bajo, de ser como nuestro símbolo de la justicia, esta dama con la espada. No, a veces pareciera, y hemos visto casos de presidentes del Poder Judicial, que lo primero que hacen cuando juramentan al mes y están buscando, tienen actitudes de querer ser presidentes. Bueno, Patricia Benavides es un poco eso, doctor Pianto. Bueno, pero está seguramente en su vena política ser la hija de una dirigente de un partido histórico, ¿no es cierto? Creo que alcaldesa del país, de una región del país, en Huancabelica, si no me equivoco. Pero, mire, hace muchos años tuvimos un gesto de un presidente del Congreso, de un presidente del Congreso, para decirlo así también, que asumió y, bueno, no sé si fue por las formas o no, guardó sus carnets partidarios, ¿no es cierto? Y dijo que él iba a manejar este poder del Estado sin tinte político. A lo mejor fue un gesto, pero mire, en el Poder Judicial es obligatorio. O sea, tú no puedes tener vocación política cuando manejas una entidad que tiene que hacer justicia ante los que tú puedas simpatizar o ante los que no. Ante todos tienes que ser imparcial. Entonces, el Poder Judicial tiene que ser independiente del poder político y el Ministerio Público totalmente autónomo al momento de perseguir los delitos. Muchas preguntas puntuales. Le pido respuestas puntuales para poder abordar otros temas, doctor Pianto. ¿Hay algún intento de reforma del Poder Judicial que usted haya percibido dio resultados interesantes o estuvo bien encaminada? No, 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 no. Evidentemente la de los 90 con el copamiento de Delepiani y toda esta gente en el Poder Judicial ni de ninguna manera. No, yo pienso que ese intento instauró una manera de que el Poder Judicial sea un arma del otro poder del Estado, con el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. De acuerdo, el Fujimorato y Vladimir Montesinos instalaron ese estilo de cosas. Ahora, por venir de un organismo que está fuera del propio Poder Judicial en este intento de reforma, ¿estaríamos abiertamente violando la Constitución? Yo creo que al margen del tema constitucional lo que estoy convencido es que le corresponde a la sociedad civil liderar una reforma. ¿Cómo se hace eso? Ya, miren, todas las organizaciones que creen que la justicia no nos alcanza, a los justiciables me refiero, todas las organizaciones como el Colegio de Abogados de Lima, que considera que debería ser el foro del debate de los grandes temas jurídicos del país, deberían liderar este tema. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima, las federaciones de trabajadores del sistema judicial que consideran que están maltratados, los sindicatos, las organizaciones civiles, la población, los pobladores como estos hermanos del sur del país, que seguramente en su indignación de que otros casos se avancen y se absuelvan responsabilidades, si ellos no tengan ni idea de quiénes fueron los responsables de estos 70 muertos, toda esa sociedad civil que percibe la injusticia y que aspira a que mejoremos, miren, deberemos organizarnos y nosotros promover un amplio debate académico, técnico, con los mejores ciudadanos, con la prensa que esté detrás de que nosotros no estemos sacando partido de esto ni quedamos sin poner ninguna agenda, sino que aspiremos a que las personas que perciben que el sistema judicial le da justicia a algunos según intereses determinados o por cosas que se adquieren en este mal manejo de la justicia, pero nos corresponde a nosotros. La sociedad civil tiene que tener un rol fundamental y no podemos renunciar a ello. Mire, a pesar de que el mensaje que se ha dado es, si cuestionas mucho, puedes morir. Puedes morir e incluso, digámoslo aquí, incluso ni la prensa lo va a coberturar. Medios como este y como la prensa internacional fueron los primeros a advertir que fue el Estado el que disparó sin necesidad en alguno de esos casos y los demás deben determinarse su responsabilidad. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional asesinaron a 50 personas en este país y eso hay que decirlo con esa claridad y ojalá se encuentren los responsables ahora. En relación a la reforma judicial hay dos proyectos que están en el Congreso en este momento y que están proponiendo una reforma. Uno viene desde el espacio de los niños, estos congresistas de una talla menor, unos sinvergüenzas que hicieron también uso del poder, que están investigados por situaciones graves, proponen una primera reforma. Y luego viene el fujimorismo que también está proponiendo una reforma del Poder Judicial. Cito la primera, le propongo los ítems, los elementos que están proponiendo para esa reforma y usted me dice qué le parece. En el caso de los niños quieren una comisión especial para la reforma del Poder Judicial, quieren una comisión especial integrada por presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, defensor del pueblo, presidente del Tribunal Constitucional, presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor y el Ministro de Justicia. Pero esta comisión señala que al final es el Congreso el que tendrá la última palabra y decidirá en relación a las reformas de esta comisión. ¿Le gusta o no le gusta este formato? No, para nada, porque en principio el Congreso de la República está totalmente deslegitimado. Absolutamente. O sea, debería, si nos representara bien, podría tener algún sentido lo que se dice en esa propuesta. En segundo, varias de las instituciones que participan de esa propuesta ya han sido copadas por el legislativo. O sea, ya todo estaría dirigido seguramente a un estatus quo que profundice en el nivel de legitimidad del sistema judicial. Defensor del pueblo, presidente del TC, van a tomar la Junta Nacional de Justicia en cualquier momento. Tenemos a la fiscal de la Nación que podría regresar luego de la suspensión. Tendrían la comisión controlada de doctor Pianto. Así es. Esa es su preocupación. No, no podríamos ser ingenios ante esta propuesta y hay que señalarlo. Y además, si entramos al proponente, justamente son los que tienen mayores denuncias y deben mayores favores a la fiscal de la Nación anterior. Entonces, yo creo que, y hay que decirlo, no es en contra del partido, que seguramente tiene una historia. Es contra las personas que hacen quedar mal a esa bancada. No tienen legitimidad de origen para una cosa como esta. De acuerdo. La propuesta de Keiko es una propuesta de la congresista Marta Moyano, que también se reúne en el ascensor secreto con Patricia Benavides. Es un segundo intento de reforma al sistema judicial que están proponiendo desde el Fujimorismo. Ellos están proponiendo una moción multipartidaria para realizar cambios en la Junta Nacional de Justicia, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. ¿Qué le parece? ¿No lo dice más la norma? Estamos ahí. Yo creo que, para empezar, ellos son responsables de la contrarreforma, más bien, que se hicieron en los 90. Sí, señor. Y han dejado instalado un sistema cualquiera ellos quisieran perfeccionar. En esos momentos, toda esta contrarreforma la dirigió Vladimir Montesinos. Hay que decirlo así. Ahora, seguramente, otros personajes de esta tienda política pretenderán reeditar ese momento de contrarreforma que le hizo mucho daño al sistema judicial. Y miren, desde ahí hasta acá todavía no podemos desmontar esa estructura. Y esa es la realidad. O sea, ¿quiénes proponen esto? No. No puede venir de los actores deslegitimados y desacreditados del escenario político. Tiene que venir de la sociedad civil. Yo no tengo ninguna duda. Y que seguramente participen. Pero que venga una reforma desde afuera. ¿Me entiende? Correcto. Doctor Piento, le agradezco muchísimo. Sé que está postulando usted al decanato del Colegio de Abogados de Lima. No es una justa fácil. Hay muchos candidatos en ciernes. Pero veremos qué pasa. ¿Cuándo son las elecciones? Son este sábado 24. Mire, en estos momentos ya no puedo señalar un poco mi número, pero hay que decir lo siguiente. Necesitamos a veces una posición clara. Una posición sólida y coherente. Y los colegas que están viendo, voten por mí o voten por otros. Hay que participar. Las autoridades del Colegio de Abogados de Lima necesitamos tener justamente el apoyo para plantear situaciones jurídicas y posturas para devolver a hacer la conciencia jurídica del país. Pero esta conciencia jurídica tiene que tener una lógica y una coherencia. Necesitamos garantizar un sistema judicial reformado con esa voluntad de hacerlo. Y sobre todo las cosas necesitamos garantizar que lleguen los mejores abogados a los cargos de trascendencia. Para que la gente, no nosotros ni los abogados, sino la sociedad vuelva a confiar en el sistema judicial. Y como colegio profesional que estén siempre pendientes del tema ético propio de su naturaleza. Vamos a cumplir 220 años. A veces. Y eso sigue siendo en alguna medida una tarea pendiente. Y es una pena, ¿no? Bueno. Suerte, doctor Pianto, como el resto de candidatos en esta postulación al Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias. A usted.